1, 2, 3 2, 3 Cuchillo y palo Platito y los hay Pollita de barro Se la he comprado, se la he comprado a mi cocinera Se la he comprado, se la he comprado a mi cocinera Y con mi caja vengo cantando con plástico y cara Porque ya estamos, porque ya estamos en medio del carnaval Porque ya estamos, porque ya estamos en medio del carnaval Plata de ají, plata y tomate ¿Dónde estará mi cocinera tomando mate? 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 ¿Dónde estará mi cocinera? ¿Dónde estará mi cocinera? ¿Dónde estará mi cocinera tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinera? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate?